Con esos ojos, con esos labios, con esa forma de caminar Me has embrujado, poquito a poco, me tienes loco, enamorado Pasó los días, pasó las noches, pasó la vida, pensando en ti Como quisiera que tú supieras, cuánto te quiero, cómo me gustas Me gustas, te quiero, te quiero mi amor, me gustas mucho, muchísimo mi corazón Me gustas, te quiero, te quiero mi amor, me gustas mucho, muchísimo mi corazón Me gustas, te quiero, te quiero solo a ti Yo nunca estuve enamorado como lo estoy de ti mi amor Porque me gustas, te quiero, te quiero solo a ti Yo nunca estuve enamorado como lo estoy de ti Yo nunca estuve enamorado como lo estoy de ti mi amor Me gustas, te quiero, te quiero mi amor Me gustas mucho, muchísimo mi corazón Me gustas, te quiero, te quiero mi amor Me gustas mucho, muchísimo mi corazón Me gustas, te quiero, te quiero solo a ti Yo nunca estuve enamorado como lo estoy de ti mi amor Porque me gustas, te quiero, te quiero solo a ti Y te repito que me gustas, te quiero, te quiero mi amor Me gustas mucho, muchísimo mi corazón Me gustas, te quiero, te quiero mi amor Me gustas mucho, muchísimo mi corazón Me gustas, te quiero... Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero... Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero... Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero...